Especula que hay, que ella por qué tenía entonces su WhatsApp, pero es porque la gente no conoce y no sabe el nivel de confianza. Como sabemos, Silvana es la amiga de Valentina Tres Palacios, quien reveló mucha información acerca del caso de la DJ, pues esta comentó la relación que manejaba Valentina con Joan, también la que tenía con Santiago Luna, y pues llevó su computador a la Fiscalía a mostrarle la evidencia que tenía el WhatsApp abierto de Valentina a las autoridades. Esta viajó a Bogotá a colaborar con el caso. Recientemente, la también DJ suministró a testigo directo las capturas de pantalla de los mensajes intimidadores que ha recibido en sus redes sociales por los testimonios que ha entregado en el marco y la investigación del escabroso crimen. Según explicó Núñez, muchas personas le han enviado amenazas porque consideran que ella fue la que le contó a Paulos que su amiga tenía otra pareja, lo cual negó rotundamente en la entrevista. En las imágenes compartidas por la mujer se pueden leer mensajes como Hiciste que la mataran por dinero, la pagarás mi caro, te acordarás de mí toda la vida, los secretos entre amigos se quedan en la tumba, pero la envidia tuya hizo que la mataran, te vamos a hacer pagar duro. Son unos de los mensajes que le están llegando a ella. Núñez, quien fue la persona que le advirtió a Tres Palacios que podía tener problemas por sus dos relaciones, se explicó en sus redes sociales de que se han llegado mensajes de personas que la tildan de cómplice de Paulos. Núñez fue enfática en señalar que no entregó información a Paulos sobre su relación con Santiago Luna. Yo nunca me voy a prestar para semejante atrocidad que comentó el señor, concluyó en el programa. La verdad es que la cosa no es contra ella, ella simplemente ha colaborado con la autoridad.